Muy buenos días desde Aguas Nuevas en Torrevieja. Me llamo Oksana Timuquina, comercial de la Agencia Inmobiliaria Alegría en Torrevieja. Y hoy se ha preparado una vivienda unifamiliar de tres dormitorios, dos baños, 87 metros cuadrados, dos plantas, jardín de unos 60 metros cuadrados con entrada para el coche con el precio de 123.900 euros. Nuestra área se llama Aguas Nuevas. Es una área muy tranquila, con todos los servicios a su alrededor, con muchos parques verdes, calles anchas. Está muy bien. Cerca de aquí hay un centro comercial con el supermercado Mercadona. También hay una farmacia, varias tiendas, bares, restaurantes, etc. Nuestra vivienda queda detrás mía. Como podéis ver, tiene la entrada para el coche. El complejo tiene piscina y zona común. Vamos a ver la vivienda. Nada más entrar, tenemos el jardín de 60 metros cuadrados. Aquí está la entrada para el coche. Y aquí tenemos el porche, que está a medio cerrado, pues sí tiene unos 6 metros. Entramos a la vivienda. Nada más entrar, tenemos el pequeño recibidor, una ventana. Y aquí la escalera esta nos lleva a la primera planta. En la planta baja tenemos un dormitorio, el baño, cocina, salón comedor, una terraza. Y aquí es el primer dormitorio. El primer dormitorio, buen tamaño, tiene una ventana, armario empotrado, bastante amplio. Cabe perfectamente una cama de matrimonio y caberá dos mesitas. Saliendo del dormitorio principal, aquí tenemos un aseo. Está en buen estado y también tiene un buen tamaño. Y luego estamos en el salón. Es luminoso, amplio, tiene dos áreas. La área de comedor y la zona de estar. Aérea acondicionado ya puesto. Tiene una salida a la terracita pequeñita de unos 3 metros cuadrados. Y al fondo tenemos la cocina semi abierta con electrodomésticos y muebles. Planta alta, o sea, planta primero. Tiene dos dormitorios amplios, un baño completo con ventana y bañera. Está en un buen estado. El segundo dormitorio tiene muy buen tamaño, o sea, que es amplio. Cabe perfectamente una cama de 90. Armario empotrado, bastante amplio. Una gran ventana que da a la terraza. Aquí está nuestra terraza amplia, con vistas amplias, incluso a la piscina. Y, muy importante, la terraza rodea la casa y podemos entrar al otro dormitorio por la terraza. Como os he comentado antes, esta es la entrada desde la terraza al tercer dormitorio. El tercer dormitorio, amplio, luminoso, mirad que ventana tan grande, o sea, hasta el suelo. Vistas también abiertas al parque verde. Cabe perfectamente una cama de matrimonio. En resumidas cuentas, hoy hemos visto una vivienda unifamiliar de tres dormitorios, dos baños, 87 metros cuadrados, su propio jardín de 60 metros y el parque en la parcela. El complejo tiene una piscina comunitaria y está cerrado. El año de construcción del edificio, 2006. El precio, 123.900 euros. Los gastos de mantenimiento, comunidad, 600 euros al año. IBI, 260 euros al año. Si la vivienda os ha gustado, por favor contactad conmigo. El móvil vais a encontrar debajo del vídeo. Si os urge vender su vivienda o tenéis cualquier otra petición, por favor contactad conmigo. Con mucho gusto y mucha sol, desde Torrevieja con vosotros ha estado Oksana Timuquina. Hasta el próximo vídeo. Adiós.